Hola amigos, bienvenidos, yo soy Mauro y estamos nuevamente en Hearthstone. Hoy les traigo un Sacerdote Highlander y les cuento, llevamos la misión, llevamos una clériga, una palabra por el escudo, sefiris y espiritismo, que ojo acá, podríamos llegar a jugar otro sefiris, himno divino, llevamos al maestro cervecero, también buscando la idea de jugar otro sefiris, penitencia, el piromántico salvaje, el acólito para estar robando, una canalla vulpera, también llevamos a Madame Lazul, por los... sacarle valor, de pronto también podríamos devolverla, tenemos al maestro cervecero, la médica Omega, palabra de las sombras muerte, pesadilla vívida, al archimago Bargot, una disipación en masa, psicopompo, sumo sacerdote Ahmed, tenemos al vinculador de la arena, para estar asegurando el robo de el gran sefiris o siamad, también tenemos el aguatero Pesuña Arena, tenemos a la barista también, para ver si podemos estar sacando extra valor de sefiris o siamad, histeria colectiva, Leroy Jenkins, una nova, Ciliac, siamad, cabeza de ariete y plaga de muerte, así que bueno amigos, esta es la lista del deck, como siempre les voy a dejar el código en la descripción, y recuerden que tenemos la meta de llegar a los 1250 suscriptores, para hacer un nuevo sorteo antes del 3 de septiembre, y así estar regalando el nuevo pack que está a la venta en Blizzard, así que bueno amigos, ahora vamos a ir al ladder, y a ver que tal nos va. Bueno amigos, vamos a probar este sacerdote Highlander, y vamos contra otros sacerdotes, a ver, seguramente él es combo misión, tenemos el maestro cervecero, que si logramos robar a Madame la Azul, o a Sefiris, estaría estupendo, el acólito para robar, me gusta esta salida. El turno inicial es meter un acólico, está súper bien, porque él puede bajar una clériga, o algo que nos permita al menos sacarle dos robos, con dos robos esto ya sería estupendo un acólito, si conseguimos tres ya sería brutal. Pero vamos a ver, bueno, vamos a entrar con misión. Ok, la guardamos. O sea, la podríamos guardar, para no decirle que somos. Nada, la vamos a jugar. Suficiente con ya tener una carta muerta en mano. A ver, ¿qué juega este señor? Moneda. Clériga. Bueno, pasamos. Él es combo. Ah, misión también. Bien. Esa penitencia entró perfecta, porque pudimos limpiarle, y avanzamos en tres. Yo no le voy a atacar, voy a tratar de retrasar su misión, todo lo que pueda. Voy a bajar al acólito, y voy a terminar el turno. Ah, un médico. Ok. Podemos incluso hacer esto. Y esto. Himno divino. Ahora mismo. Solvir. Solvir. Bien, Ibarista. Ciliax. Bien, podemos meter a Ciliax. Pegué para que este quede con daño, porque quiero meter el himno divino. A ver si consigo un robo. Él va a tradear. Y acá, a ver si robó a Zephyris. Podría jugarle doble Zephyris. En la partida. Incluso tres con la Barista ya en mano. Uf. Incluso tres Zephyris. ¿Ya? Este brazo es extra. Uy, ahí está Zephyris. Veamos qué nos da. Multidisparo. Vamos. Espero que sobreviva. Para devolvérmelo. ¿Ya? Quito el vir. Ok. Me lo puedo devolver. Cabeza de ariete. Bebe conmigo, amigo. Voy a volver a Zephyris. Voy a buscar un robo. Leroy. Y ya. Debiese de golpear. Él me está matando igual. Voy a aguantar. Acá tenemos otro Zephyris. Barista y... O sea, Zephyris y luego metemos a la Barista. O podríamos limpiar con... Cabeza de ariete. No, esto después de completar la misión. Para que quede un 6... 6-15. Sí. 5-2 lleva él. Meto un himno divino. Ánima de huesos. Ya. A ver. Vamos a jugar al gran Zephyris. Tus deseos son sugerencia. ¿Esto? Y le robamos... Acá. Déjame cambiar tu forma de pensar. Ya. Le robamos al ánima de hueso. A ver si... Queda vivo Zephyris. Mira. Podríamos tener estas 3 cartas... Y devolverle a la mano con la Barista. ¿Cuántas cartas tenemos? 7. Queríamos con 8. Ya. 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 Sin histeria. No jueguen la histeria. Perfecto. Ya. Espérate. Esto podemos pegar acá. Podemos limpiar... Esto. Podemos... Golpear a la cabeza. Tenemos 8. Se estarían devolviendo. Esto no tiene... Grito de batalla. Así que esto no vuelve. Se devuelven 3. Quedamos con la mano a full. Y podríamos bajar otro Zephyris. A ver. Vamos a meter un himno divino primero. Para avanzar en la misión. Barista. Añadí una pizca de maná picante. Sale. Barista. Lo estamos trolleando full. Y... Y vamos a meter esto. Y vamos a meter otro Zephyris más. Ok. Se fue. Buenísimo. Buenísimo. Añadí. Ołujo. Olujo. Olujo. Gracias por ver el video